Y para analizar las principales noticias de la semana, hoy nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado este viernes ante la Organización de Estados Americanos establece que el gobierno de Nicaragua viola los derechos humanos. La CIDH condena la represión oficial. Ayer arribó a Nicaragua el equipo de avanzada de la comisión. El 3 de julio se instalará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el 6 de julio llega la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. La presencia en Masaya del Cardenal Leopoldo Brenes, del Obispo Silvio Báez y del Nuncio Waldemar Stanislao, junto con sacerdotes del Arquidiócesis de Managua, fue determinante para evitar una masacre en esa ciudad. La Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió al presidente Ortega una respuesta oficial al documento que le presentó el jueves 7 de junio de realizar elecciones a más tardar el domingo 31 de marzo del próximo año. Una propuesta de ruta para la democratización del país. Yermo, la principal noticia, al menos hasta el viernes en Nicaragua, era el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante los estados miembros de la OEA y el rechazo del gobierno del presidente Ortega a través del canciller Denis Moncada de ese informe. La contundencia del informe fue lo que produjo esa reacción del canciller de la República. Creo que no se esperaba que fuese elaborado en esos términos, independientemente que la ciudadanía nicaragüense esperaba que así fuese, ya que han vivido y padecido en carne propia todo lo que ese informe ya final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta. Creo que hubo un cambio, incluso en el ánimo de los nicaragüenses, también por la forma que se dirigió a la Asamblea General, su secretario general, el señor Almagro, ya que coincidió con los señores obispos de Nicaragua, solicitando un adelanto de las elecciones en Nicaragua. Un adelanto sobre el que el presidente Daniel Ortega hasta ahora no ha respondido. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, dijo hoy en su cuenta de Twitter que le están exigiendo al gobierno de Ortega que responda sobre esa propuesta hecha y que nació dentro de la mesa del diálogo nacional para poder avanzar con las negociaciones. Más temprano que tarde yo creo que el presidente va a tener que pronunciarse. Todo va a depender, creo yo, del análisis que haga de situación en Nicaragua. Si la presión disminuye, creo que va a regatear en cuanto al plazo. Lo que no cabe duda es que la presión internacional y la presión interna van a ser determinantes para que las elecciones se aproximen a la fecha prevista por los obispos en el documento que le presentaron el 7 de junio al presidente Ortega. Ellos señalan como fecha el 31 de marzo para la celebración de las elecciones del próximo año. El señor Almagro habló de la probabilidad que fueran hasta en agosto del año que viene. Por eso es que te digo que todo va a depender de cómo marchen las cosas a lo largo de esta semana. Ya ayer llegó a Nicaragua una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una misión de avanzada con el fin de instalar lo que se llama la mesa que ayudaría a los actores del diálogo nacional, al Estado también a instalar esta misión de verificación de la que se habló en el diálogo nacional. A pesar de que llegó al país esta misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión, el uso de paramilitares continuaron. Tanto el sábado, que fue un ataque brutal a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, el asesinato de un bebé de 14 meses y continuaba hoy con el ataque en el occidente del país. Yo pensé, sinceramente, que la presencia de los personeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a incidir de manera positiva en el sentido de que el gobierno iba a bajar el gas. Yo no esperaba que los hechos que ocurrieron el fin de semana se hubiesen dado. Pero hay aquí cosas interesantes que tienen que ver, Carlos, con el uso de las redes sociales. Yo te decía que el informe lo siguió la ciudadanía, el informe de la Comisión Interamericana por las redes. Pero también durante este fin de semana ya al menos Confidencial planteó una guerra que se está dando a través de esas redes sociales. Yo creo que esa lucha por cooptar y ganar espacio en las redes sociales ya lo perdió el gobierno. Es decir, hasta ahora los medios están dando cuenta de algo que viene ocurriendo desde el 18, del 19. 18 fue la primera convocatoria que hubo. Del 18 para acá ya las redes sociales se constituyeron como la principal fuente de información de los nicaragüenses, pero también como la avanzadilla de la insurrección cívica en dos direcciones. Una, para visualizar lo que está ocurriendo. Y dos, para desnudar muchas de las falsedades que pululan en las redes de parte de los simpatizantes del gobierno. Lo que ocurre es que se dimensionan porque es un hecho nuevo. Pero recordemos que las redes, precisamente por esa dimensión emotiva que suscitan, es que la mayoría de las personas prefiere recurrir a ellas. Y también porque no hay filtros que impidan hacer sus planteamientos de la mejor manera o de la forma que le apetezca. Entonces, estamos frente a ese hecho. Pero también ocurrieron hechos graves para nosotros desde el observatorio. Menor García, de la prensa, fue objeto de agresiones y amenazas en Diriamba el sábado recién pasado. El martes, cuando iban para Masaya y se destrabó el tranque de Ticuantepe, se detuvieron a los periodistas, tanto a la joven Gaitán de 100% Noticias, como a la joven Ocaña y al camarógrafo alemán del Canal 12. Es decir, si el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaba del cese de la represión y también de que ya los periodistas no deberían de ser objeto de ningún tipo de agresión, cuando uno lee, no el informe final, sino cuando lee las primeras 15 recomendaciones que se plantearon el 21, aquí de mayo, nos damos cuenta que el Estado de Nicaragua no las ha cumplido. Entonces, eso de alguna manera genera preocupación, porque lo que te decía yo que esperaba la ciudadanía era que la presencia ya y luego la llegada pronta, el 3, del Grupo Internacional de Expertos Independientes y también del Alto Comisionado de Naciones Unidas, veremos cómo es que realmente va a incidir en esta situación crítica que vive el país. Uno de los actores que ha sido importante dentro de la crisis, durante estos más de dos meses de crisis, ha sido la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Vimos esa situación surrealista, que parecía más bien de realismo mágico, cuando los obispos, encabezados por el Cardenal Leopoldo Brenes, con el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y con el nuncio, que es representante del Vaticano, el señor Somertag, llegaron hasta Masaya para evitar una matanza. Es decir, ese viaje que hicieron desde Managua hasta Masaya mantuvo al país en vilo. Totalmente, incluso concitó el aplauso de la ciudadanía nicaragüense, la presencia de los obispos y también de los sacerdotes del arquidiócese de Managua, que lo acompañaron. Eso fue, creo, un hecho inusitado, la presencia de ellos en Masaya, que hayan llegado hasta el Comisionado General Avellán, para convenir que no hubiese ataque ya, y sobre todo la manera resuelta con que estaba hablando el Cardenal durante sus últimas intervenciones, acaba de decir que hay que parar el asesinato de los hermanos. Es decir, ya hay un posicionamiento que mucha gente creía que no iba a asumir el Cardenal Brenes. Entonces, la gran aliada del movimiento cívico ha sido la Iglesia. Las manifestaciones del otro sector mayoritario, que es el sector de los protestantes, se ha dado de manera diferenciada, y de acuerdo a lo que yo plantee el lunes pasado, algunos evangélicos me escribieron diciendo que ellos se han expresado que visitar algunas páginas que ellos tienen, pero lo que la ciudadanía lo que está esperando es precisamente que los pastores que constituyen la cúpida de esa grey se manifiesten. Hasta ahora lo que se mira, y por eso son las críticas, es una complacencia con el gobierno del presidente Daniel Ortega. No ha habido en realidad un rechazo contundente a la violencia y a la represión desatada del Estado contra las personas que se manifiestan pacíficamente, e incluso contra las ni siquiera se manifiesta, gente que va pasando y que termina atacada por estos grupos armados paramilitares. Y durante la semana, también desde el punto de vista mediático, se dieron dos fenómenos que para nosotros tienen mucho interés. Uno fue el asesinato del niño de Taylor Navarrete, de 14 meses, Lorío Navarrete, fue que fueron dos cosas. Uno, la constancia que le extendieron en el hospital alemán nicaragüense, sospecha de homicidio. Entonces, después hubo una aclaración de la médico diciendo que ese no era el documento que ella había firmado. Y que en todo caso, los médicos que salieron también en su defensa, dijeron que no son los médicos los responsables, sino las maneras como están redactados, ¿verdad? Esas constancias que extienden, ¿verdad? El Ministerio de Salud. Pero, aparte de eso, el señalamiento de la familia, inmediatamente, fue señalar a la policía y a las fuerzas de choque que llegaron a la América 1 a levantar las barricadas. Porque, aquí vuelven a jugar un papel determinante las redes sociales, fue que tomaron video. Y aquí hay una cosa que creo que la ciudadanía está recurriendo sistemáticamente a Facebook Live, porque presenta dos características que es importante incluso como prueba. Una es que la transmisión es en tiempo real. Y dos, que quienes la están haciendo, están imposibilitados de editar. Es decir, lo que vos estás viendo es lo que está ocurriendo. Y son pruebas importantes para los informes que luego las organizaciones de derechos humanos internacionales tienen que recopilar para demostrar lo que ha pasado en Nicaragua, que es uno de los trabajos que tendrá que hacer también este grupo de expertos que tendría que llegar al país la próxima semana. Pero hay otra cosa, en Masaya ocurrió la muerte de Carolina de Los Ángeles Collado. Ella iba caminando por el barrio, recibió un balazo en el cuello, ella era empleada de la municipalidad de Masaya, y en la noche enviaron una corona, la cual la familia fue rechazada, porque dijeron que los responsables de esa muerte no eran otros más que miembros de la Policía Nacional. Es decir, estamos en un momento en que esa batalla por la información, el gobierno ya creo que la tiene absolutamente perdida. Aunque la primera dama y vicepresidenta de la República sigue fingiendo demencia al mediodía en sus alocuciones, para allá no existe tal crisis. Yo creo que están conscientes de la crisis, pero tienen que alentar a sus bases. Es decir, imagínate vos que la vicepresidente Murillo en sus alocuciones del mediodía admitiera que el país está viviendo lo que todos sabemos. Sería un acto de responsabilidad de su parte. Pero además, ¿cuál es el mensaje que llevaría a sus bases? Les diría, bueno, aquí estamos, aceptamos los hechos, y si aceptan los hechos, ¿qué pasa? Tienes que actuar en consonancia con ellos. Yo espero que en algún momento tanto el presidente como la vicepresidenta tengan que expresarse en relación a esta situación. Si no estuviera esta situación, porque hay otras maneras de hacer la lectura, no hubiera un diálogo nacional. Recordemos que al presidente o a los gobernantes, de manera reiterada, de manera sistemática, no solo la conferencia eplicopial, le pidió en mayo de 2014 un diálogo nacional, y este no se dio. No se dio mientras el gobierno, ¿verdad?, estaba en una situación de fuerza, que al final se revirtió en su contra. De tal manera que la única lectura, la única posibilidad de lectura que admite la realidad nicaragüense en estos momentos es que la crisis está profundizándose, independientemente de aquellos esfuerzos que hace el gobierno por tratar de levantar la barricada. Porque la forma en que lo hace, que es a través de disparos, a través de heridos, y a veces muertos, es la manera menos apropiada. Uno a veces termina preguntándose qué es menos mal, si ir a la barricada y quitarla o dejarla. Creo que la forma en que se está actuando no es la manera como debería hacerse. Y ya para terminar, invitar a la audiencia a que lea una entrevista que la relatora para Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Rejola, le dio a mi colega Wilfredo Miranda, en la que, entre varias cosas, dice ella que el Estado tiene que recorrer reconocer la existencia de grupos paramilitares en Nicaragua que han sido comprobados con las pruebas que han reunido por sus investigaciones en el país y que negar el informe de la Comisión Interamericana sobre Nicaragua es una burla para los familiares y las víctimas de estos dos meses de violencia. Muchas gracias Guillermo por estar con nosotros. La entrevista la pueden leer en confidencial.com.ni. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!